¿Cuál es el objetivo de esta subsecretaría? Básicamente, generar valor agregado en origen. Argentina exporta en productos primarios, en algunos rubros, más del 70% como producto primario. Para comparar con Brasil o Estados Unidos, que exportan como máximo hasta un 20% de producto primario. El resto es valor agregado. Bueno, lo mismo queremos hacer nosotros, porque valor agregado lo resumimos, básicamente, en generando fuentes de trabajo y oportunidades para nuestra gente. ¿Y por qué en origen? Porque hoy día, todo movimiento que no tenga una alta agregación de valor, significa pérdidas en términos de costos de fletes y otras ineficiencias que los propios sistemas tienen, logísticos. Por lo tanto, nuestro trabajo es, primero, detectar, a través de los actores locales que estamos teniendo en todo el territorio nacional, cuáles son las oportunidades en función de lo que se está produciendo. Y, por otro lado, ir produciendo y desarrollando nuevas tecnologías en distintos territorios del Estado Nacional, para poder satisfacer una demanda que el mundo nos solicita. Tenemos esquemas que tienen que ver con los agroalimentos y la agroindustria, en toda la dirección de alimentos y agroindustria. Tenemos la parte de financiamiento, digamos, para dar herramientas financieras para que ellos lo puedan hacer. Todo el esquema de agroenergía, la agroenergía son energías alternativas con fuentes renovables, algo que acabamos de volver de un viaje a Italia viendo biodigestores, fotovoltaica y generación de biomasa a través de chip de madera. Esto con la intención de generar energía en lugares donde hoy no llega el tendido eléctrico, donde es muy ineficiente o costoso generar esa energía. Otro hecho importante, me parece a mí, que es la acuicultura. Nosotros le estamos dando una enorme importancia a algo que seguramente para el televidente va a ser muy ilustrativo. Es decir que yo para convertir un kilo de carne de vaca necesito entre 7 y 8 kilos de alimento balanceado y consigo un kilo de carne de vaca. Para un kilo de carne de cerdo necesito 4 kilos de alimento. Para una de pollo casi 3 kilos de alimento. Mientras que yo para producir un kilo de carne de pescado necesito un kilo 100 de alimento. En un mundo que se va a estar duplicando allá por el 2050, pero claramente la proteína que se va a consumir en el futuro va a ser básicamente de pez. Y ya no hay más posibilidad de captura en el mar mundial. Hoy únicamente es a través de estas tecnologías el desarrollo de estas tecnologías. Por lo tanto nosotros a través de la agregación de valor, lo que le permitimos primero que el productor tenga una mejor rentabilidad en su pequeña producción o mediana producción o gran producción. Que tenga una mejor rentabilidad. Y por otro lado con esto distribuimos mejor la riqueza que se está generando en el país. Y estamos claramente alineados dentro de lo que es el proyecto nacional. Ahora me parece claramente que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que nuestro modelo está siendo exitoso y en las cosas que no está siendo tan exitoso tenemos que seguir trabajando como en esta subsecretaría para tratar de, en esta agregación de valor, generar más oportunidades para todos los argentinos.